En este video vamos a ver cómo podemos borrar fondos difíciles utilizando los canales. Bienvenido a este nuevo video, mi nombre es Juan David Bustos de VisualVidStudio.com y hoy voy a mostrarte cómo podemos borrar fondos en situaciones difíciles utilizando los canales de una imagen. Este es el cuarto video que hago en una serie de videos en la que explico diferentes maneras de borrar los fondos. Y si te estás preguntando, bueno, ¿para qué cuatro métodos diferentes de borrar fondos? Pues la verdad es que muchas veces un método no va a funcionar para cualquier necesidad. Es decir, si el fondo de pronto es muy complejo, tal vez tengas que utilizar dos o más métodos o combinarlos entre sí para poder borrar ese fondo de la mejor manera. Entonces te recomiendo que los veas todos. En la parte de la descripción voy a dejarte una tabla de contenidos para que puedas navegar directamente al punto que te interesa y también voy a dejar los enlaces para los demás videos que te he comentado que estoy haciendo y por último también vas a encontrar un enlace para poder descargar la imagen que voy a utilizar hoy. Bueno, entonces ahora sí sin más, pasemos a Photoshop a divertirnos un rato. Muy bien, ya tenemos nuestra imagen. Como te puedes dar cuenta, hay partes que son muy complicadas de borrar porque la luz pasa a través de todas estas ramas. Entonces vamos a utilizar los canales para eliminar el fondo en estos pequeños huecos. Voy a alejarme, ok, voy a dejarlo por acá. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir acá a nuestra ventana de capas y en la siguiente pestaña vamos a encontrar canales. Vamos a darle un clic y acá encontramos todos los canales. Cuando le damos clic a RGB se iluminan todos, tanto rojo como verde como azul y nos muestra la imagen a color. Si yo le doy clic únicamente a uno, me va a mostrar únicamente la información de ese color. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el canal que tenga mayor contraste. En mi caso va a ser el azul, pero no en todos los casos puede ser el azul, puede llegar a ser otro. Vamos a acercarnos un poco más para poder ver en detalle. Eso es. Y ahora vamos a duplicar este canal. Para eso le vamos a dar clic derecho y le decimos duplicar canal. Acá entonces lo podemos dejar con este nombre, le decimos ok. Y vemos como nos aparece acá abajo. Vamos a visualizarlo. Para eso le vamos a dar clic acá a la izquierda en este ojito y te vas a dar cuenta que se ve como rojo. Para que no se vea así vamos a ocultar el otro azul. Ok, de esta manera. Y sobre esta es en la que vamos a trabajar. Lo que vamos a buscar es crear un alto contraste entre el fondo y la figura. Para eso vamos entonces a pararnos sobre esta capa y vamos a ir acá a imagen. Luego vamos a ir a ajustes y vamos a buscar la opción que dice niveles. O control o comando L para el acceso rápido. Le damos un clic. Y nos abre entonces esta ventana de opciones de niveles. Lo que debemos hacer acá es jugar con estos manejadores de acá abajo. Moviéndolos y acercándolos unos a otros. Y te vas a dar cuenta que lo que es el cielo se empieza a colocar blanco. Y lo que es el árbol, en este caso la figura, se va a colocar negro. Lo que vamos a buscar es crear un contraste lo mejor posible entre blanco y negro. Lo que va a ser negro va a quedar como una selección posteriormente. Entonces vamos a jugar con estos valores. Ok. Y le digo ok. Perfecto. Te vas a dar cuenta que acá por ejemplo en la parte de abajo me quedaron algunos pedazos que quedan como grises. Si quedan como gris va a quedar una selección parcial. Y cuando borremos el fondo va a quedar esto con una transparencia. Y no lo queremos así. Entonces para arreglar esto vamos a utilizar el pincel con color negro de frente. Y vamos a pintar en todas esas partes que quedaron gris o blancas. Entonces me paro dentro de la imagen. Doy clic derecho y ajusto el pincel. Lo voy a colocar más grande. Con una dureza más fuerte. Me aseguro de que tenga la opacidad al 100%. Y empiezo a pintar en estas partes. Me voy a acercar para que puedas ver mejor. Ok. Y pinto en todas aquellas partes donde vea gris o blanco. Bueno eso fue bastante rápido. Si de todas maneras no te queda perfecto no te preocupes porque más adelante vamos a ver cómo corregirlo y perfeccionarlo. Entonces ya que tenemos este contraste vamos a alejarnos un poquito. Y vamos a ir acá a la opción de abajo de los canales que dice cargar canal como selección. Cuando le damos un clic te vas a dar cuenta que todo lo que está negro va a quedar seleccionado. Que es justamente lo que queríamos. Ahora vamos a volver acá a RGB. Le vamos a dar un clic para poder verlo a color. Este azul copia pues voy a dejarlo acá de momento. Pero si tú quieres podrías eliminarlo. Tal vez ya no lo necesitemos más. Y voy a ir acá a capas. Ahora sobre la... Me tengo que asegurar de estar parado bien sobre la capa de la imagen. Y voy a crearle una máscara. Para eso voy acá abajo y le digo crear máscara. Bueno en este caso como te puedes dar cuenta la creé a la inversa. Es decir borré la figura y dejé el fondo. Y lo que quería era lo contrario. Pero no pasa nada. Me paro acá sobre la máscara. Y vamos a presionar la combinación control o comando y para invertir. Listo. Entonces de esta manera ya que hemos quitado el fondo y nos queda la figura. Y fíjate si me acerco. Todos estos huequitos donde pasa la luz han quedado sin el fondo. Ahora si nos acercamos acá por ejemplo. Date cuenta que también en mi caso borré esta parte de lo que es el tronco. Y pues necesito que se vea. Para eso entonces vamos a utilizar nuevamente el pincel. Vamos a colocar el color negro de frente y el color blanco de fondo. Puedes presionar D que ese es el acceso rápido para que queden así. Color blanco de frente y negro de fondo. Y vamos a ajustar el pincel. Ok. Más o menos así. Nos aseguramos de estar parados sobre la máscara. Y vamos a pintar. Listo. Bueno. Acá en este punto. En realidad yo pensé que era el tronco. Pero el tronco tiene un hueco. Entonces. Recuperé una parte que en realidad no necesitaba. Voy a presionar CTRL o comando Z. O CTRL o comando ALT y Z para deshacer. Vamos a ver este pedazo de acá. No está bien. Miremos este por ejemplo de acá. En este punto estoy seguro que esto no debería quedar así. Entonces voy a pintar con el color blanco de frente. Y mira. Recupero partes que había eliminado anteriormente. Si lo hago por ejemplo en este sector. Recupero con el color blanco de frente. Y si quiero ocultar nuevamente. Voy a presionar la tecla X. O colocar el color negro de frente. Cuando tengo el pincel. Y pinto. Vale. Entonces recuerda. Color blanco. Me va a mostrar. Color negro. Me va a ocultar. Muy bien. Ahora para ver cómo quedó este fondo borrado mejor. Vamos a crear una capa de color uniforme. Muy bien. La voy a poner por acá de tal vez gris. Le voy a decir OK. Y esta capa la vamos a arrastrar hacia atrás. De esta manera. Entonces ya podemos ver qué tal ha quedado ese borrado del fondo. Y bueno. En mi caso quedó bastante bien. Sin embargo. Acá acabo de ver. Que me quedaron estos pedacitos. Con un brillo blanco. Que en realidad no me interesa. Entonces vamos a ver cómo podemos corregirlo. Primero voy a darle un color más oscuro. Bueno. Acá le di doble clic. Sobre el icono de la capa de relleno y ajuste de color. Este acá. Y me abre nuevamente el selector de color. Entonces voy a oscurecerlo un poco más. Para verlo mejor. Le doy OK. Muy bien. Vamos a pararnos en la capa superior. Y ahora vamos a crear una nueva capa. A esta llamémosla color. OK. Esta va a ayudarnos a corregir estos pedacitos blancos. Que como te puedes dar cuenta. Pues se ven bastante extraños. Entonces ahora lo que necesitamos. Es que esta capa afecte únicamente a la que está debajo. Para eso le vamos a dar clic derecho. Por acá. Y le vamos a decir crear máscara de recorte. Le damos un clic. Y cuando esta flechita aparece. Quiere decir que está afectando únicamente a la que está debajo. A continuación. Vamos a coger el pincel nuevamente. Y vamos a copiar estos colores que están por acá cerca. Y con estos vamos a pintar. Sobre estos pedazos. Muy bien. Algo así. El pincel. Pues te recomiendo que lo ajustes. Con más suavidad. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Y empiezo a pintar por acá. De esta forma. Vale. Como te puedes dar cuenta. Es bastante fuerte el cambio. Voy a hacerlo acá rápidamente. Y te muestro cómo podemos hacer. Para suavizarlo. OK. Digamos este pedazo así. Para suavizarlo. Lo que podemos hacer es disminuir la opacidad de la capa. Entonces nos paramos sobre la capa de color. Y la opacidad la reducimos. Hasta que podamos empezar a ver. Esos cambios de color. Como estos degradados pequeños. Que nos van a dar la textura. Pues en este caso. De estas hojas. O de estas matas. Muy bien. También podríamos jugar con el modo de fusión. Si damos clic acá arriba. Y por ejemplo. Elegimos color. Pero bueno. En este caso no me funciona muy bien. Lo voy a dejar en normal. Con la opacidad de 57. Y voy a seguir. Con el pincel. Coloreando todas estas partes. Recuerda. Si dejas sostenido alt. Aparece el cuentagotas. Para que puedas copiar colores. De esta manera. Y con la barra espaciadora. Pues a mí me gusta moverme. Dejo sostenida la barra espaciadora. Dejo sostenido el clic. Y me muevo. Nuevamente. Alt clic. Copio un color. Voy a copiar este de acá. Alt clic. Y me muevo. Y así lo voy a hacer. Con todo. Este pedazo de la imagen. Muy bien. Entonces de esta manera. Ya he borrado el fondo. Vamos a ver cómo se comporta con otros colores. Le doy doble clic acá nuevamente. A la miniatura. De la capa de relleno y ajuste. Y lo muevo por acá. Vale. Entonces ya podría reemplazarlo. Por el color que yo quiera. O colocar otra imagen de fondo. Si es lo que me interesa. Y bueno. Así vamos por terminado. Este video tutorial. Espero que te haya gustado. Y si te gustó. Puedes darle me gusta. Puedes suscribirte al canal. Puedes darle también a la campanita. Para que te avisen cada vez que subo un nuevo video. Y por último. Puedes seguirme también en las redes sociales. Como Instagram, Facebook o Twitter. No siendo más entonces. Me despido. Te deseo un excelente día. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.